Muy buenos días, les saluda María Teresa Villena Ramírez, consejera económico-comercial de la oficina de PROM Perú en México. Les doy una cordial bienvenida y agradezco la participación de las empresas peruanas conectadas esta mañana a esta plataforma virtual, al señor Elmer Lava, coordinador del departamento de manufacturas diversas de PROM Perú y a su equipo por las gestiones realizadas para llevar a cabo este webinar de capacitación sobre oportunidades de integración en cadenas productivas del sector aeroespacial en México y Norteamérica, la cual estará a cargo del ingeniero Ramón Bedrene Gutiérrez, director de la empresa Cante Industries de México, a quien de igual forma saludo y agradezco por su valiosa participación como expositor esta mañana. Comentarles que este webinar es parte de una serie de webinars informativos y de capacitación que viene desarrollando PROM Perú desde el mes de abril, en coordinación con sus oficinas comerciales en el exterior, con el objetivo de brindar a los exportadores peruanos información sobre la situación actual de los mercados internacionales, las oportunidades de negocios que estos representan para la oferta exportable peruana y más aún ahora en el escenario de la pandemia del COVID-19 que viene afectando al mundo entero, cuya crisis sanitaria ha obligado a todos los países a tomar medidas urgentes de prevención para contener el avance del virus en sus poblaciones, entre ellas el confinamiento de las personas en sus casas, por mencionar una de ellas, y la menciono expresamente porque este confinamiento ha motivado un cambio en el padrón de consumo de la población en el mundo y la forma de comprar y adquirir los bienes que demandan, para cuyo nuevo escenario de vuelta, entre comillas, a esta nueva normalidad, debemos estar todos preparados. En esta oportunidad, este webinar está dirigido a los exportadores del sector manufacturas diversas y se les compartirá información sobre las oportunidades de negocios que ofrece el sector aeroespacial en México a través de su cadena de proveeduría. La industria aeroespacial en México ha mostrado un importante desarrollo y dinamismo durante los últimos años. El año pasado, 2019, México logró exportaciones por más de 9.600 millones de dólares, de los cuales el 75% de las exportaciones tuvieron como destino, como mercado de destino, los Estados Unidos. Adicionalmente, ha recibido México alrededor de 13.000 millones de dólares de inversión extranjera directa acumulada en la industria. El 75% del total de esta inversión es de origen norteamericana y 25% de Europa, según recientes datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. México forma parte de la cadena de suministros de muchos programas de aviación comercial, civil, defensa, seguridad pública. Las empresas que pertenecen a esta industria sostienen acuerdos y contratos internacionales con grandes fabricantes aeronáuticos mundiales, tales como Safran, Airbus, Airnova, Bombardier, Boeing, General Electrical, Rolls-Royce, entre otros muchos, para fabricar productos y sistemas que forman parte de una cadena global, catalogada en prácticamente todo el mundo como esencial. Consideramos que la industria metalmecánica en el Perú cumple un rol muy importante en la estructura productiva de nuestra economía, al ser proveedora de bienes de capital como maquinaria, equipos e instalaciones, así como proporcionar artículos y suministro para diversos sectores industriales y otros sectores como la minería, construcción, transporte, pesca, electricidad, la cual convierte a esta industria en una actividad generadora de importantes eslabones productivos. Además, las empresas exportadoras peruanas en este sector cuentan con una amplia experiencia internacional. Las exportaciones del sector metalmecánica se orientan principalmente a satisfacer la demanda de Estados Unidos, México y otros países de la región como Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil, entre los más importantes. Por lo que hemos considerado oportuno, invitarlos a conocer más de la industria aeroespacial de México, sobre sus requerimientos y las habilidades a desarrollar para ser proveedor de esta importante industria. Con esta breve introducción, quiero presentar al expositor central de este webinar, al ingeniero Ramón Medrene Gutiérrez, director de Canti Industries, empresa de consultoría en el área de metalmecánica especializada en el mecanizado de precisión. Actualmente, el señor Medrene representa una cartera de dos empresas aeroespaciales estadounidenses que están buscando de manera importante integrar producción en países como México, Perú, Costa Rica y Colombia. Estas empresas cuentan con una cartera de negocios de hasta 23 millones al año en piezas mecanizadas de precisión. El ingeniero Bedrene Gutiérrez abordará en su presentación temas relevantes de la industria, como el panorama mundial de la industria aeroespacial, el funcionamiento de la cadena productiva en México y Estados Unidos de este sector, las oportunidades para los proveedores en Latinoamérica, entre ellos Perú, y las condiciones mínimas para calificar para la proveeduría del sector aeroespacial. Posteriormente a la presentación del expositor, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual solicitamos la colaboración de los empresarios participantes en formular sus preguntas a través del chat habilitado en esta plataforma. Seguidamente de ello, las conclusiones y reflexiones de este webinar estará a cargo del señor Elmer Lava, coordinador del Departamento de Manufacturas Diversas de PROM Perú. Reiterando nuestro agradecimiento a todas las empresas por su participación el día de hoy, esperamos que este webinar sea de alto aprovechamiento para sus empresas. Sin más, cedo la palabra al ingeniero Ramón Bedrene, que nos compartirá su experiencia en el sector aeroespacial y metal mecánico en México y nos brindará información importante sobre las oportunidades de negocios que ofrece este importante sector aeroespacial en México y Norteamérica a través de la integración en cadenas productivas. Por favor, Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Pues, más que nada, muchas gracias por la oportunidad de darnos el foro para platicar un poco acerca de esta oportunidad de integración. Antes que nada, bueno, me quiero presentar ante todos ustedes. Soy Ramón Bedrene Gutiérrez, yo radico en la Ciudad de México y tengo la experiencia y tengo algunos años de experiencia en el sector de las manufacturas de precisión, sobre todo de todo lo que es la metal mecánica de precisión. Bueno, pues, cuento con algunos años de experiencia en este sector, sobre todo llevando proyectos, proyectos de manufactura, siendo líder en algunos de estos, para empresas de alguna forma de renombre internacional. Empresas que, vamos, son empresas benchmark en la industria, tales como Robert Bosch, Continental, United Technologies, Safran, General Electric, entre otras. Y en los últimos años he estado a cargo de la gestión de cartera de proyectos de manufactura para especialmente la industria aeroespacial y también con un gran impacto en la industria energética, lo que le llaman en Estados Unidos oil and gas. Vamos, yo represento a la compañía Cante Industries, una compañía de consultoría, la cual se encarga específicamente en aterrizar proyectos de esta índole en diferentes empresas a lo largo de toda Latinoamérica. Quiero comenzar la presentación y antes de dar la información, vamos a decir, más técnica y teórica al respecto, dar el objetivo primordial de esta presentación, que es entender un poco esto, esta montaña rusa de la industria aeroespacial y aterrizarla de alguna manera a lo que nos puede competir a cada uno de nosotros como industrias manufactureras. Entonces, pues bueno, doy inicio a esta presentación y espero sea de su agrado. Número uno, vamos, hablemos del panorama mundial en la industria aeroespacial. Industria aeroespacial número uno se define como cualquier tipo de componente que va a ir integrado en alguna aeronave, tripulada o no tripulada, así como también en aeronaves que tienden a ir al espacio de forma satelital o de forma transbordador o de forma experimental. Quiere decir que no solamente aeroespacial significa aviones, sino también se incluye todos los dispositivos que se lanzan fuera de órbita y también incluye todo lo que es experimental dentro de nuestra propia atmósfera. Vamos, la industria aeroespacial tiene una gran cantidad de componentes. O sea, para, únicamente conceptualizando un avión, nosotros podemos ver de esa manera que el avión cuenta con muchísimos componentes diversos, ¿no? Desde el fuselaje hasta los motores, todos los componentes electrónicos, todo incluso los decorativos dentro del avión, ¿no? Todo eso se le llama industria aeroespacial. Y es una industria muy amplia. Es una industria que al año es una industria con un nivel de negocio de 550 billones de dólares, es decir, 550 mil millones de dólares. Y lo que es muy curioso en esta industria es que el top 10 de las empresas que se encargan de abastecer esta industria, abarca casi el 80, perdón, el 70% de lo que significa esta industria. Es decir, está muy concentrado en muy pocos, está muy polarizado. El top 10, aquí como se puede ver en esta diapositiva, se encuentra ahí numerado. Boeing siendo el número uno. Boeing teniendo un nivel de negocio de 90 billones de dólares al año. Y, bueno, pues, subsecuentemente se encuentran otras marcas muy, muy, muy renombradas como Airbus, como Lockheed Martin, como General Electric, etc. Es un lado muy enfocado a abastecer en el 80, 70% a estas empresas, el 70% a estas 10 empresas. Y el 30% restante se distribuye en una cantidad gigantesca de diferentes empresas que hacen componentes para la industria aeroespacial. Ahora bien, otro tema importante a mencionar es que el 61% de todas las empresas aeroespaciales en el mundo se encuentra en Norteamérica. Vamos, perdón, en América, incluyendo Brasil. Esto quiere decir que únicamente en Norteamérica estamos hablando del 56% entre Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos cuentan con, vamos, Canadá cuenta con Bombardier, la empresa número 16 en esta lista, y Estados Unidos cuenta con más de ocho empresas en esta lista, siendo las más renombradas y las que mayor nivel de negocio tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de la industria aeroespacial, además de estar muy polarizado a lo que es Norteamérica, está en constante crecimiento. Los números que estoy mostrando son números que están tasados en 2019. Seguramente algo ha de cambiar ahora con toda la situación del coronavirus. Sin embargo, el ritmo de crecimiento que se está teniendo en esta industria es de aproximadamente un 5%, casi un 5% en todo lo que es aeroespacial para flotas, para pasajeros, y un 4.7% para lo que es transporte de carga. Sin embargo, se menciona que el crecimiento en los siguientes 20 años, de 2014 al 2034, se piensa duplicar. Es decir, como pueden ver en las gráficas, por ejemplo, se muestra que Norteamérica, bueno, Norteamérica no es el que muestra mayor crecimiento, pero, por ejemplo, Latinoamérica se tenía un negocio o se tenía un negocio anual de 1.4 billones de dólares en nuevos aviones y simplemente la nueva demanda lo manda a más del doble. ¿Quiere decir esto que es una industria creciente? Es una industria que, sin lugar a dudas, está en la etapa de crecimiento, todavía no llega a una etapa de maduración y, sin lugar a dudas, es una industria con muchas oportunidades. Platicando un poco más y aterrizando un poco más hacia la cadena productiva aeroespacial entre México y Norteamérica, quiero poner en ejemplo el estado de Texas. El estado de Texas, lo voy a poner como un ejemplo por varias razones. El estado de Texas actualmente vende a la industria aeroespacial 280 mil millones de dólares, o sea, 280 billones, como le dicen en Estados Unidos. Es el segundo estado que más provee de Estados Unidos a la industria aeroespacial. El primero es el estado de Washington. Sin lugar a dudas, lo que es muy importante observar, y vamos, por eso lo pongo gráficamente en esta diapositiva, es que cerca de 17 de las 20 empresas más importantes se encuentran en Texas. De los 20 jugadores más importantes en todo lo que es la industria aeroespacial se encuentran en Texas. Y podemos ver algunos nombres como Bombardier, podemos ver algunos nombres como Safran, Zodiac, Honeywell. Vamos, se encuentran los grandes nombres, así como se los comentaba, incluso Boeing. Se encuentra también General Electric. Entonces, estos nombres es importante tenerlos en cuenta, tenerlos en mente, porque son las empresas que mayor derrama económica en el mundo de la industria aeroespacial generan. ¿Qué hacen estas empresas para la industria aeroespacial? Diversas cosas. Es muy difícil poder decir, a ver, Honeywell. Honeywell hace desde sistemas de escape y turbina hasta fuselaje. Y luego nos vamos con Lockheed Martin, que Lockheed Martin hace a veces alerón, pero también está en todo el sistema de enfriamiento de las alas. Entonces, es muy diverso qué hace cada una de estas empresas. Incluso hay empresas que se encargan únicamente de hacer recubrimientos plásticos para todo lo que son los cables, otros que hacen todos los fasteners. Vamos, es un mundo muy grande y no se puede delimitar tan fácilmente. Sin embargo, lo que es interesante saber de esto es que estos nombres, estas empresas tienen una derrama económica muy grande hacia su siguiente cadena de suministro, hacia el siguiente eslabón en su cadena. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no quiere decir que el Honeywell que se encuentra actualmente en Texas haga exactamente lo mismo que un Honeywell que se encuentra en México. Ahora, importante mencionar, en el estado de Texas, además de estas empresas que se mencionan aquí, existen otras 1,300 compañías que se encargan de abastecer a las empresas que se mencionan aquí. Es decir, aquí en este pequeño diagrama no se muestran ni lejos de 50 empresas. Entonces, hay 1,300 que abastecen a estas 50 empresas con diferentes componentes. Entonces, a lo que quiero decir con todo esto es que el clúster, como se le menciona, la industria aeroespacial puede llegar a ser sorprendentemente grande. Vamos, la industria aeroespacial de únicamente estas 1,300 empresas emplea en Estados Unidos 135,000 diferentes trabajadores. Entonces, vamos, es una industria que, además de que puede llegar a ser muy automatizada, sigue teniendo la capacidad de emplear a una gran cantidad de personas. El motivo de mostrar Texas es interesante porque en el momento en el que lo comparamos con México se vuelve un tema comparativamente interesante. ¿Por qué? Porque así como Texas llega a vender 8.4 mil millones de dólares en productos aeroespaciales, México vende 8.5 billones de dólares, 8.500 millones de dólares, que es casi lo mismo que el estado de Texas. Quiere decir que todo el país mexicano simplemente es comparativo con únicamente el territorio texano. Pero además de tener ese tipo de comparación, tenemos la comparación de que muchas de las mismas empresas se encuentran y podemos ver mismos nombres. Y esos mismos nombres aquí los podemos ver como Honeywell. Tenemos Honeywell en Baja California, Honeywell en Chihuahua, Honeywell en Nuevo León. Tenemos también, por ahí estaba UTC, también tenemos aquí United Technologies, tenemos también Zodiac, tenemos también Safran, aquí tenemos Safran en la zona de Querétaro. Entonces, lo que quiero decir es que están las mismas empresas. ¿Por qué las empresas que están en Texas viajan unos cuantos kilómetros a México y se posicionan en México? Número uno, porque México es una economía emergente, porque la mano de obra es mucho más económica, se llegan a generar ahorros de un 80% en mano de obra. Y porque México puede llegar a ser considerado para Estados Unidos uno de un estado más en el sur, porque geográficamente se encuentra, tiene la ventaja de encontrarse, pues, frontera con frontera. Adicionalmente a esto, comparativamente con Texas, que empleaba cerca de 135.000 diferentes empleados, México emplea 230.000, una diferencia de 100.000 diferentes empleados, y eso se puede deber mucho a la automatización que puede tener Texas contra la automatización que puede tener México. Sin lugar a dudas, lo importante a mencionar en esto es que la industria aeroespacial en México lleva creciendo desde el año 2000. Entonces ya lleva 20 años trabajando, lleva 20 años desarrollándose, y actualmente se ha vuelto un hub aeroespacial, un hub aeroespacial de, vamos, de una categoría alta para Estados Unidos, todavía con un potencial de crecimiento gigantesco. Entonces, esto es un punto muy importante de explicar, porque México no está en etapa experimental para la industria aeroespacial, está en una etapa ya de crecimiento, y el crecimiento sigue siendo algo latente. Entonces, mencionarles esto va con la finalidad de que se están promoviendo nuevas oportunidades para que esto se comience a hacer en países de Latinoamérica, y se afiance de mejor manera también en México. Justamente, el siguiente punto del que quiero hablar es acerca de la nueva agenda global estadounidense. Tenemos en cuenta que Estados Unidos, además de ser la economía más grande del mundo, es la economía más fuerte aeroespacial también en el mundo. Como les mencionaba, 8 en las primeras 15 empresas más importantes aeroespaciales son americanas. Y, simplemente, Estados Unidos cuenta con 56% del mercado internacional, del market share de todo lo que es la nueva, vamos, la industria aeroespacial. Ahora bien, es muy importante tener localizado que Estados Unidos en esto se vuelve la ventana de oportunidad. Estados Unidos está pasando actualmente por una guerra comercial, una guerra comercial con China, y vamos, creo que no es nuevo para nadie esta noticia, en el sentido de que Estados Unidos le ha impuesto tarifas a China en la exportación de sus productos, a la importación de los productos chinos hacia Estados Unidos, así como China le ha puesto un espejo a Estados Unidos, y ha también puesto tarifas arancelarias a sus productos. En realidad, lo que es importante a mencionar en esto es que Estados Unidos le vende a China aviones. Precisamente ahí aparece, aquí aparece en el diagrama, Estados Unidos le vende aviones a China, y China le vende componentes para aviones a Estados Unidos. ¿Qué se vuelve esto? Esto se vuelve una ventana de oportunidad para toda la fabricación de componentes, porque Estados Unidos ya no va a empezar a pedir los componentes de China, donde actualmente consume una barbaridad, una serie de millones de componentes, componentes simplemente son 12 billones de dólares, 12 mil millones de dólares de componente de aviación que se consigue en China. Entonces, debido a estas tarifas, a Estados Unidos ya no le es tan competitivo comprar componentes en China. Entonces, esta guerra comercial se debe y surge a partir del gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, que es de 375 millones de dólares, es decir, de 375 mil millones de dólares, que es una cantidad que Estados Unidos ya no está dispuesto a tener con tanta tranquilidad. Estados Unidos ha perdido competitividad como manufacturero y pues se debe a que ellos en su momento se fueron a China y actualmente, pues, el resultado de esto es este gran déficit comercial. Ahora bien, eso es un punto. Detrás de este punto hay otros cuantos puntos que no salen tan fácilmente a la luz, pero son alarmantes para Estados Unidos. Y uno de ellos es que China, por fin, pudo producir en 2017 su avión C-919, que es una copia del Boeing 737. Es un avión exactamente, bueno, vamos, prácticamente igual que el Boeing 737 y es cuando Estados Unidos, siendo propietario de Boeing, dice, ya nos copiaron. Entonces, cierto tipo de tecnología de punta, como lo es la industria aeroespacial, una industria de tecnología de punta, no... Estados Unidos está volviendo más celoso de esa información. Y precisamente ya no quiere darle tanta exposición a China para que pueda seguir copiando diseños, copiando sistemas, copiando formas de diseño de los aviones, etcétera, etcétera. Esta guerra comercial, pues, arroja a nuestro mundo una oportunidad. Esta oportunidad que arroja la guerra comercial se vuelve una oportunidad hacia los países, hacia las economías emergentes. Porque definitivamente Estados Unidos no va a querer regresar la gran mayoría de sus componentes a fabricarse en Estados Unidos porque simple y sencillamente sería muy costoso. Entonces, tiene que voltear a ver economías emergentes. Estas economías emergentes, por supuesto, se tiene la India como una opción, es una de las primeras opciones, México como una de las segundas opciones, entre la primera y la segunda. ¿Por qué me refiero a estas economías? Porque al final de cuentas, México y la... Bueno, la India es una economía muy fuerte, pero desafortunadamente para Estados Unidos queda todavía muy lejos. México no es una economía tan fuerte como la India, pero está únicamente al sur de Estados Unidos. Entonces, eso lo pone en el panorama internacional como un gran aliado. Ahora bien, México, de la mano con la Alianza del Pacífico, generan un bloque que representaría la décima economía del mundo, así como lo podemos ver aquí. Este bloque se vuelve un bloque interesante debido a que, vamos, se tiene cierto nivel de infraestructura. Si se dan cuenta, ni México ni ninguna de las economías de la Alianza del Pacífico aparecen en esta lista, a menos de que se consideren como la Alianza del Pacífico. Eso hace que se genere una ventana de oportunidad hacia Latinoamérica. Una ventana de oportunidad de, por supuesto, bajo costo, y se busca mucha calidad para empezar a dar infraestructura hacia estos países, empezar a dar tecnología hacia estos países y que puedan volverse proveedores en la cadena de suministro, proveedores confiables. Ahora bien, ¿cuál es el gran reto? Y esta imagen, vamos a decir, lo desglosa de alguna manera. Los tentáculos de esta oportunidad que vienen de gran manera por medio de Estados Unidos, ¿cómo hacemos que ese tentáculo llegue a nuestro país y llegue, al final de cuentas, a nuestra empresa? Hacia nuestro, vamos a hacer aterrizarlo hacia una realidad macroeconómicamente. Suena muy atractivo todo el tema de mencionar oportunidad de negocio, muchos millones de dólares, pero ¿cómo hacemos y cómo aterrizamos estos proyectos a que verdaderamente se hagan? A que verdaderamente comiencen a ser esos granitos de arena que van sumando y van haciendo un crecimiento exponencial. Y justamente eso es lo que queremos explicar, lo que quiero explicar con el modelo de negocios de Canté Industries. Canté Industries es, reitero, la empresa en la que yo trabajo. Es una empresa consultora para la industria metalmecánica. Canté Industries tiene un modelo de trabajo precisamente enfocado en aterrizar esos proyectos, aterrizarlos en la industria metalmecánica y aterrizarlos desde compañías muy pequeñas, pequeños talleres, hasta compañías más grandes. Nosotros tenemos toda, vamos, tenemos el know-how y la capacidad de poder empujar y aterrizar todos esos proyectos y oportunidades que verdaderamente vienen de China o de un Estados Unidos que ya no las quiere hacer para traerlas a países de menor costo, de costos más bajos. El modelo de negocios de Canté Industries se trata de traer el proyecto y aterrizarlo con una empresa de manufactura para analizar los proyectos en conjunto junto con la empresa de manufactura, costear los proyectos, auditar esos proyectos, generar pruebas, generar muestras y prototipos junto con esta empresa de manufactura, optimizar sus procesos de calidad y de producción para a final de cuentas tener el proyecto ganado y comenzar con una mejora continua cada vez que ese proyecto sea cada vez mucho más redituable. Es decir, apoyamos desde el punto uno hasta el último, desde la A a la Z al fabricante, al manufacturero para que pueda aterrizar estos proyectos aeroespaciales. Ahora bien, es interesante que de todo el mundo de la industria aeroespacial que como les decía en un inicio podemos hablar de fuselaje, podemos hablar de la cabina, podemos hablar de componentes electrónicos, incluso de los asientos, hay muchas empresas que hacen asientos para pasajeros, por supuesto no es la turbina ni el tren de aterrizaje, pero es una parte importante que también se considera industria aeroespacial. Dentro de la industria aeroespacial hay muchas partes de diferentes materiales y muchos radican en la industria metalmecánica, pero ¿cuánto de todo esto radica en la industria de la metalmecánica en componentes maquinados de precisión? Que es justamente donde Kanté Industries tiene mayor experiencia. Esos componentes se le llaman en la industria de aeroespacial C-class parts, clases C, clase C, partes clase C y corresponden a ser un mercado de 10 billones de dólares o 10 mil millones de dólares. Este mercado mundial, vamos a decirlo así, de 10 mil millones de dólares es de puras piezas que son mecanizadas, que son piezas maquinadas, de las cuales la mitad corresponden a lo que le llaman fasteners. Es decir, piezas sí mecanizadas pero no de alta precisión o de precisiones diferentes, vamos a decirlo así. se categorizan en dos, en piezas mecanizadas de alto valor agregado y en fasteners. Entonces, está muy dividido en mitad y mitad. Quiere decir que los maquinados, las piezas maquinadas de precisión son un mercado de 5.2 billones de dólares que tiende a crecer en el 2025 a 7.8 Ahora bien, aterrizando lo que hace Kanté, Kanté de esa gran y gigantesca cantidad de componentes, actualmente Kanté tiene contratados 73 millones de dólares, es decir, un 1.4% de lo que el mercado puede ofrecer, es decir, una parte, un cachititito del pastel. A lo que quiero llegar con esto es que el pastel es muy grande, igual hablar de 73 millones de dólares ahorita de proyectos en maquinados especializados que son los que nos estamos ahorita encargando, es una gran cantidad, en el mundo de los maquinados esto ya estamos hablando de una cantidad muy grande, es un gran reto a posicionar, sin lugar a dudas no significa nada contra lo que puede ser del mercado en piezas maquinadas para el sector agroespacial. Entonces, estamos hablando de que ahorita solo manejamos un 1.4%. ¿Qué es lo que hace Kanté? En resumidas palabras, Kanté se enfoca en vamos, primero antes de decir qué hace Kanté, cómo es un poquito el diagrama de toda esta cadena de suministro, tenemos el, vamos a decir el OEM, lo que le llaman el Original Equipment Manufacturer, Lockheed Martin es quien le vende al final de cuentas es el que ensambla muchos componentes ya para el avión que nosotros conocemos cuando nos subimos en un avión de, 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 ¿cómo se llama? de Avianca o nos subimos en un avión de Aeroméxico es este tipo de, de, ¿cómo se llama? compañías fueron las que ensamblaron o el fuselaje o la cola, los alerones, etcétera. Pero, Lockheed Martin pide a una empresa y aquí puse una empresa vamos a decir genérica que fabrica todo un sistema de refrigeración o un sistema de, vamos a decir de diferentes cosas pues un sistema de escape incluso para Lockheed Martin ellos hacen todo este ensamble Lockheed Martin compra la caja negra así a su vez la empresa esta AAE compra de diferentes empresas pequeñas los diferentes componentes que son mecanizados para hacerla por supuesto que también compra tubo también compra plástico también compra componentes electrónicos también compra embominados con diferentes proveedores pero enfocándonos en lo único que es el mecanizado lo compra de diferentes empresas que en general son de este estilo como los que pongo en las fotografías talleres con pocas máquinas CNC pero con una versatilidad de poder fabricar este tipo de piezas entonces van de lo vamos a decir de lo sencillo a lo complejo y ¿dónde aparece Kanté? Kanté aparece en todas estas etapas Kanté evalúa los proyectos junto con el cliente así por decirlo evalúa los proyectos junto con el proveedor o el manufacturero y apoya a que en efecto se realicen entonces nosotros aparecemos en la cadena de suministro únicamente en la etapa manufactura inicial con cliente final ya en el ensamble en la entrega hacia el OEM nosotros ya no tenemos ningún tipo de participación pero sí en todo lo que es la manufactura inicial ahora bien ¿qué condiciones nosotros estamos buscando para esto? nosotros para poder aterrizar proyectos y lo hemos resumido lo hemos vuelto muy simple para que sea de conocimiento público y sea completamente abierto a cualquier persona que quiera participar en esto sí necesitamos dos requisitos tres requisitos en general que son número uno certificación ISO 9000 independientemente que la industria aeroespacial requiere la versión AS 9100 de la ISO 9000 la ISO 9000 es el boleto de entrada puede uno no tener la AS y puede comenzar a trabajar para industria aeroespacial sin tener la AS siempre y cuando tenga la ISO 9000 ahora bien dije puede comenzar a trabajar porque en una idealidad es que en el momento en el que ya se trabaje para industria aeroespacial se empiece a pensar en la certificación AS porque eso da mucho mayor infraestructura para nuevos y más proyectos aeroespaciales otro requisito es el equipo CNC aeroespacial ya no sé ya no ya no acepta fabricación de componentes en equipo no CNC porque sabe que la repetibilidad de un equipo CNC es mucho más alta que en otro tipo de equipos sin lugar a dudas yo ahorita pongo algunas fresas en unos tornos CNC pero vamos a decir que hay otro tipo de equipo rectificadoras este corte por hilo etcétera vamos que también pueden ser CNC pero a lo que voy es que tiene que ser un equipo CNC para que la industria aeroespacial confíe que si tiene uno una certificación ISO 9000 más equipo CNC no le ven mayor problema para comenzar a trabajar y final de cuentas y yo creo que el punto más importante es que se necesita voluntad y se necesitan ganas de hacerlo para mucho de esto para muchos de los proyectos aeroespaciales para aterrizarlos en las empresas de cada uno pues número uno hay que salir un poco de la zona de confort donde uno se encuentra y comenzar a pensar en que pues sí entrarle a la industria aeroespacial es una industria diferente a la que la gran mayoría hemos estado acostumbrados pero que al final de cuentas estamos hablando de una industria creciente de una industria estable y de una industria que al final de cuentas tiene mucho valor agregado entonces estas son las condiciones que nosotros estamos buscando en diferentes talleres en diferentes empresas para poder buscar aterrizar algunos de los proyectos que tenemos por mi parte vamos es es todo me gustó me gustó comentarles un poco acerca de este como mencionaba montaña rusa de lo que es la la industria aeroespacial y sin lugar a dudas aterrizarlo no dejarlo tanto en lo en lo macroeconómico o en las oportunidades sino mencionar lo que también nosotros estamos haciendo para hacer realidad algunos de esos proyectos por supuesto que hacer realidad muchos de los proyectos la gran mayoría de los proyectos es una tarea vamos a decir titánica sin lugar a dudas se empieza por alguna parte y nosotros ya tenemos cartera aeroespacial que estamos aterrizando bueno pues agradeciendo su tiempo agradeciendo su su este su voluntad de asistir a este webinar pues quedo atento a cualquier pregunta a cualquier comentario que quisieran dar y damos espacio un poco a un tiempo de esto bien Ramón muchas gracias por la presentación habla el Merlava de manufacturas quería consultarte si es que tienes casos de empresas de este lado de Sudamérica de empresas metalmecánicas de preferencia así como también consultarte si sabes el costo aproximado de la certificación que requerirían las empresas la certificación AS que mencionaste en qué rangos de precios se encuentran esas dos consultas por favor claro claro mira número uno si es contestándote a tu primer pregunta si ya contamos con empresas con las que estamos trabajando tanto en Perú como en Colombia ya son son empresas que todas ellas cuentan con ISO 9000 ya estamos trabajando con ellos ya se están revisando proyectos y en algunos casos ya estamos incluso aterrizando proyectos en México te puedo comentar que sin lugar a dudas ya hemos aterrizado una gran cantidad de proyectos pero en todo lo que es Sudamérica apenas estamos empezando a hacerlo y va por un camino en cuestión de la certificación AS no te puedo decir el precio porque depende mucho de los certificadores y depende mucho de los certificadores en cada país también mucho en la asesoría que ellos mismos te dan o sus equipos dan para llevar a la compañía a llegar a ser AS sin lugar a dudas lo más importante en esto es primero ser ISO 9000 siendo ISO 9000 AS vamos a decir que es un upgrade hacia el ISO 9000 pero el paso más importante primero a dar y prioritario a dar es la certificación en ISO en ISO 9000 porque AS como bien mencionaba es también parte del grupo de ISO solamente es más especializado hacia lo que es aeroespacial nuevamente desconozco lo que es el precio en cada lugar difiere pero sería cuestión de que cada uno que estuviera interesado vamos en internet hay muchísimas empresas certificadoras que pueden apoyar en esto y darnos costos Denise y Barguen consulta nosotros tenemos somos una metalmecánica pero no tenemos máquinas CNC sin embargo tenemos proveedores que lo tienen y podríamos subcontratar ¿se puede aplicar de esta manera también? Mira Alejandra contestando a tu pregunta se puede directamente con las personas que lo piensan subcontratar y esto es gracias a que la industria aeroespacial es muy minuciosa y quiere saber exactamente la traceabilidad de todo lo que lo que se fabrica es decir ellos quieren saber exactamente dónde se fabricó cómo se fabricó quién lo fabricó en qué fecha entonces el tener un tercero que subcontrate el producto vamos a la industria aeroespacial honestamente no le gusta ellos prefieren ir directamente con el que lo manufactura ahora sin lugar a dudas creo que hay oportunidad de que si hay la inquietud lleguen a un acuerdo entre la empresa que no tiene la maquinaria CNC y la empresa que tiene la maquinaria CNC pero que toda la información sea directamente con la empresa que cuenta con la maquinaria CNC de acuerdo tenemos otra consulta de Jorge Alvarado de Iridium Ingenieros él pregunta cuál es la formalidad para solicitar como proveedor decante es decir qué formatos requisitos o certificados se debe contar creo que el tema de certificados ya se mencionó pero igual podríamos ampliar un poquito en cuanto a esta pregunta y la segunda es o bueno es ya un comentario él menciona el modelo de negocios de su empresa es similar al decante usan diferentes proveedores para producir una pluta a estos proveedores los capacitan en diferentes procesos los evalúan los controlan también cuentan con experiencia y son reconocidos en el campo de la industria minera y de la construcción me imagino que él está haciendo este comentario para dar un alcance sobre su empresa pero la pregunta sería la primera sobre el tema de formalidades para ser proveedor de cante perfecto mira la primera formalidad digo aquí dejo copiado mi bueno dejo mi correo al alcance de todos para que cualquier solicitud al respecto de esto me la puedan hacer llegar sin ningún problema nosotros les enviaríamos un cuestionario o un formato a llenar para armar su perfil como manufacturero de esa forma nosotros sabemos vamos con quién o de qué estamos hablando cuando agendemos alguna llamada ya más personalizada platiquemos más a fondo lo que es el proyecto y el plan de negocios de ambas empresas de acuerdo tenemos otra consulta es de Javier Catacora solicita si le pueden dar algunos ejemplos de piezas a maquinar especificaciones técnicas materiales y márgenes referenciales comparados con otras industrias como minería y energía me imagino que esto esto va a ser un poquito general porque creo que la consulta sobre las especificaciones sería ya por correo pero nos podrías dar algunos alcances generales por favor cierto claro Alejandra pues mira hay de todo tipo de piezas lo que sí tienen en común casi todas casi todas es que están en el mercado de los bajos volúmenes alta mezcla es decir contamos actualmente con más de con más de 500 números de parte y pues cada número de parte hay volúmenes anuales hay uno que tiene 20 piezas se requieren al año y hay otra que requiere 18 mil piezas al año o 200 mil piezas al año o sea los volúmenes son muy variables las piezas geométricamente también son muy diferentes y muy variables y los materiales vamos si están entre los aceros aluminios latones y hay algo poco que está que se encuentra en en el rango de los plásticos especiales o en superaliaciones sin lugar a dudas la pregunta es muy amplia la podemos resolver igual con un correo les puedo hacer llegar algunos dibujos algunas muestras porque también la geometría de las piezas varía y esto todo mucho más bien depende de qué tipo de equipo es con el que ustedes cuentan porque con ese tipo de equipo nosotros sabemos acerca de los maquinados de precisión y podemos hacerles llegar piezas que se adecúan a ese tipo de equipo porque si tenemos un poco piezas muy complejas tenemos bastantes piezas complejas bastantes piezas simples y vamos en medio también muchísimas entonces si me harían llegar un correo con la solicitud de bueno mándame algunos ejemplos de unas piezas lo podemos hacer los márgenes referenciales que tiene la industria aeroespacial ojo no son los márgenes de industria energética industria energética es una es una industria mucho más apegada a urgencias es mucho más apegada a lo necesito ahorita lo compro ahorita y no importa lo que cueste cosa que es muy diferente en industria aeroespacial industria aeroespacial es una industria más de planificación de la producción entonces tienen buenos márgenes por supuesto estamos hablando de márgenes promedio promedio de entre 35 y 40% sin lugar a dudas si son buenos márgenes comparado contra automotriz por supuesto pero no son los márgenes del sector energético porque no se solicita de manera de emergencias es un trabajo mucho mejor programado que eso también le permite a todas las empresas trabajar de una forma más cómoda y es un trabajo también mucho más seguro porque son plataformas que mínimo duran entre 7 y 10 años entonces son proyectos de larga duración gracias tenemos otra pregunta de Pablo Valdivia él menciona es ingeniero aeroespacial de ABT Aeroparts empresa metalmecánica él estuvo ese año en México en conversaciones directas con Femia agradece la presentación y también comenta que actualmente somos la única empresa privada en el Perú que cuenta con la certificación AS9000 100D concuerdan con la visión de formar un clúster local sin embargo tienen un obstáculo o el mayor obstáculo ha sido la idiosincrasia de los proveedores peruanos porque ven un poco difícil de llegar a esta industria la pregunta que hace en base a este comentario es ¿cómo se puede me imagino sensibilizar para que este potencial se convierta en realidad? muy interesante la pregunta tiene toda la razón hay un punto muy importante en sensibilizar sobre este tipo de proyectos este tipo de proyectos y como mencionaba en un inicio la industria de espacial es considerada de industria de alta tecnología quiere decir que a medida que la gente empiece a fabricar este tipo de proyectos pues bueno se va a ir dando su propia infraestructura para volverse compañías de tecnologías más altas todo radica en las oportunidades y muchas veces es ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿qué es primero? que llegue un proyecto aeroespacial para que yo me certifique para que yo compre nueva tecnología para que yo invierta en estos equipos de medición o tengo que comprar equipo de medición tecnología nueva certificación para que llegue el proyecto aeroespacial siempre está en esta dualidad y no se sabe bien qué es primero el huevo o la gallina lo que nosotros estamos tratando de hacer es traer proyectos aeroespaciales que no tienen el nivel de requerimiento que pudiesen tener o que tienen otros nosotros ya traemos el proyecto el caso es hacerlo y quererlo hacer por supuesto que estos proyectos irán requiriendo como bien mencionaba salir de una zona de confort y salir de una zona de confort quitar un poco esa idiosincrasia y empezar a pensar en mejor mejorar la tecnología y la calidad en cada uno de nuestros talleres nosotros confiamos y hemos visto varios talleres y varias empresas en latinoamérica y vemos un gran potencial solamente una falta de oportunidad hacia tener acceso a estos proyectos entonces sin lugar a dudas creo que lo que comentan es muy cierto hay una idiosincrasia que tiene que quitarse o al menos mitigarse un poco para poder salir de la zona de confort porque los proyectos los tenemos a la mano entonces pues lo único que se necesita son esas ganas para poderlos hacer tenemos otra consulta de Alejandro Goyri él pregunta si mi empresa cumple con los requisitos certificados y equipamiento ¿cuál sería el siguiente paso para atarrizar estos proyectos? si ya cuentan con el certificado y el equipo lo que sigue sería mándenme un correo mándenme un correo electrónico este diciendo nos vimos en el webinar y agendamos una llamada es muy importante agendar una llamada o un tipo de reunión virtual para explicar bien cómo es el proyecto de Cante porque el proyecto de Cante por supuesto que tiene muchos vamos a decir tiene tiene muchas especificaciones que es muy importante que se conozcan antes de que Cante pueda soltar toda la información y comenzar con todo el trabajo de 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 manejo del proyecto ¿no? entonces el correo va a ser muy muy importante que lo manden este nos comunicaremos en en los días subsecuentes organizamos una llamada y la idea es que empiecen ustedes a tener la tranquilidad de que se hace de una forma muy profesional ahora bien todo el apoyo que da Cante independientemente de que la empresa esté en México también tiene ya una filial en Colombia donde se se da el soporte local y se está construyendo la parte en Perú entonces el tema es que sepan que todo este soporte tanto técnico administrativo como de manejo de proyecto se va a tener y lo van a tener todos de manera local y de manera vamos a decir casi inmediata de acuerdo tenemos un comentario que también incluye una pregunta de Raúl León él menciona el Perú no es todavía un hub de servicios y productos aeroespaciales ¿cree usted que es importante atraer inversionistas mediante reducción o eliminación de impuestos y regulaciones o crear zonas libres en Lima y otras regiones permitir modelos como depreciación acelerada y adaptar el lata carnet como lo han hecho casi todo el resto de países de Latinoamérica claro por supuesto es una opinión abierta y creo que cualquier apoyo es siempre bienvenido del gobierno o incluso de inversión de inversión privada extranjera todo esto siempre apoya y atrae los apoyos gubernamentales atraen la inversión extranjera sin lugar a dudas ahora bien por supuesto Perú no es un hub de manufactura aeroespacial pero se está sacando se está desmantelando el hub más grande de manufactura espacial en el mundo que es China entonces eso va a terminar permeando en diferentes países eso va a terminar permeando en México en Colombia en Perú en Brasil en todo lo que es Latinoamérica en Latinoamérica de alguna forma industrializado o industrializable en todos esos países va a terminar permeando porque se está desmantelando el hub más grande ahora bien sin lugar a dudas esto llevarlo hacerlo macro hacerlo agresivo pues si requiere de apoyo gubernamental o si requiere de algún tipo de estrategias mucho más fuertes lo que nosotros estamos haciendo es algo un poco más artesanal en este sentido nosotros estamos agarrando un cachito y lo estamos buscando volver realidad pero creo yo que muchas de las empresas así comenzaron en México en el año 2000 y actualmente son empresas con un crecimiento bárbaro y que han triplicado cuatriplicado su tamaño entonces a lo que queremos nosotros llegar es a atraer y brindar estas oportunidades de negocio aterrizarlas porque esto si es real todo lo demás tenemos que esperarnos un poco a que otros tomen decisiones y a que otros lleguen a acuerdos para que se logre hacer pero por supuesto que considero que Perú puede llegar a ser un país en manufactura de este tipo de componentes reconocido porque nos tocó verlo en México en el año 2000 y hoy por hoy México es uno de los países es el me parece que es el octavo o séptimo país más altamente reconocido en manufactura de industria aeroespacial hay una consulta de Alex Tirado para proveer es necesario constituirse físicamente en algún estado de México o se puede hacer desde Perú no completamente esto se puede hacer desde Perú vamos los proyectos que nosotros estamos trayendo son de empresas de empresas americanas y de hecho la entrega del producto final es en Estados Unidos ninguna es en México bueno muy poco es en una planta de ellos que se encuentra en México sin lugar a dudas es una es un vamos son proyectos completamente americanos completamente estadounidenses entonces para ellos es exactamente lo mismo traer el producto de México que traerlo de Ecuador que traerlo de Perú que traerlo de Colombia siempre y cuando el costo el costo aterrizado para ellos es decir ellos recibiendo la materia prima perdón recibiendo el producto vamos a decir en Boston les salga más económico entonces para ellos no hay ningún requisito de constituirse en algún otro lado y finalmente en cuanto a las preguntas escritas Marco Todesco pregunta ¿dónde pueden conseguir más información de Cante? si es que ustedes tienen alguna página web o alguna presencia en redes sociales en Linkedin por ejemplo para que puedan también ver información de ustedes a través de la red Exactamente tenemos una página en Linkedin ahí hay información es mucha información informativa sin lugar a dudas tiene mucho por mejorar esa página también pero también me puede escribir un correo electrónico yo le hago llegar nuestra presentación nuestra presentación formal y con toda la información que maneja Cante al respecto Gracias parece que hay una pregunta final pero Marco la misma persona el mismo empresario que ha hecho esta pregunta tiene una pregunta que desea hacer con el micrófono Marco no sé si puedes por favor encender el micrófono para que puedas hacer la pregunta Hola ¿qué tal? No sé si me escuchan bien ahí Perfecto Marco Hola ¿cómo estás Ramón? Bien Bueno soy el gerente comercial de Strobe nosotros somos una empresa que tiene 35 años de fundada en el Perú tenemos 30 tornos NCs tenemos ISO brazos robóticos nos dedicamos todo el tema de conexiones hidráulicas nos interesa el tema la pregunta bueno ya se me adelantaron por ahí la idea es pactar una videoconferencia contigo y con el dueño de la empresa pero también me gustaría preguntarte nosotros tenemos una oficina comercial en México con almacenes y bueno y personal hay algún contrimán a ir a un director comercial ¿es posible que ellos te visiten? o no sé no sé cómo va el tema de la cuarentena o de las restricciones en México pero es posible que ellos coordinen contigo una visita y de repente darnos una digamos una visión un poco más cercana del tema por supuesto por supuesto por supuesto Marco sin ningún problema nosotros podemos gestionar una visita nosotros estamos en Ciudad de México y si ellos incluso están también podríamos gestionar una visita en nuestras oficinas y de todas maneras también con toda apertura a una reunión virtual que creo que nos hemos creo que todos nos hemos ido acostumbrando un poco más a este tipo de reuniones las podemos también gestionar de esa forma con todo gusto para aclarar cualquier duda perfecto y Ramón solo un tema adicional ¿cuál es el papel de Cante acá? ya hablando de un tema de digamos de costos ¿ustedes cobran un fee por hacer el contacto? es un tema no sé no me cierra muy bien ese tema no sé si me puedes dar un poco más de información ahí ok es una muy buena pregunta Marco Cante no es únicamente una empresa que te contacta con el cliente porque el cliente nos vamos a decir nos apoya dándonos su cartera de negocios con el objetivo de que nosotros los ayudemos a volver realidad estos productos estos proyectos entonces nosotros no cobramos un fee por únicamente contactar claro que podríamos si es un requerimiento específico de la empresa pero nuestro fee va más que nada para ayudar en ayudar a gestionar el proyecto de la A a la Z desde traer el proyecto a la mesa hasta verdaderamente tener un proceso controlado con órdenes de compra abiertas contrato firmado ustedes con el usuario final o con el cliente vamos ese es nuestro objetivo que ustedes nos vean a nosotros como un brazo del área de ventas del área de proyectos del área de manufactura que les va a ayudar a hacer este proyecto y bueno un punto muy importante a mencionarlo porque pues seguramente queda muy ambiguo cuánto cuestan estos servicios o sea esos servicios que pueden llegar a costar muchísimo dinero sin embargo nuestro modelo de negocio y lo quiero comentar ahorita y esto creo que va a generar más interés es a ustedes no les saldría en nada ustedes lo tienen que pagar pero se le cobran el precio por pieza al cliente y el cliente sabe el cliente está completamente de acuerdo que el tener nuestro apoyo es un apoyo que es bilateral es tanto para el cliente como para el proveedor y que definitivamente es una ventaja para todos y sabe que lo va a tener que pagar en el precio de la pieza entonces bueno tengan en cuenta que a ustedes no les costaría perfecto Ramón la última y aprovechando tu tiempo disculpa más bien ¿cuánto es un monto aproximado de una empresa que factura una de las empresas digamos de este grupo de empresas que estás buscando entiendo pues que probablemente en Perú probablemente sean pequeñas pero una empresa ya consolidada ¿cuánto podría ser el rango de facturación que puede lograr anualmente vía estos proyectos? de inicio Marco bueno es una pregunta interesante igualmente porque depende mucho de la empresa ¿no? un taller pequeño un taller de cuatro o cinco máquinas nosotros estamos más o menos valoramos que los proyectos que nosotros le traigamos no los vayan a ahogar no los vayan a sobresaturar entonces nosotros lo que hacemos es analizamos bien que se puedan tomar los proyectos de manera sustentable y en una empresa pequeña una empresa que factura un millón de dólares nosotros le acercamos aproximadamente doscientos mil doscientos cincuenta mil dólares de negocio el primer año a una empresa que factura diez millones de dólares estamos trayendo entre dos y tres millones de dólares en un año esto es en el primer año entonces en el primer año estamos hablando que traemos entre un veinte y un treinta por ciento para poder localizar con ustedes entonces creo que que esto es una forma de iniciar con una con un proyecto interesante que por supuesto se tiene proyectado que en cinco años esa cantidad se multiplique por cinco entonces estamos llevando una si una empresa que vende un millón le traemos doscientos mil dólares pensamos que en cinco años ya duplicó su tamaño porque ya va a vender dos millones pero precisamente esto es un trabajo que no es para únicamente una vez y en el primer año sino cada año ir incluyendo más componentes ir produciendo nuevas piezas ir ampliando la cartera de esto se trata listo Ramón te agradezco muchas gracias te contacto por mail perfecto gracias Marco Ramón tenemos una pregunta adicional de Pablo Pablo Valeria él pregunta un gran problema para nosotros que ya fabricamos partes para el sector aeroespacial es la provisión de la materia prima titanio acero y aeroespacial incondel etcétera Cante podría ayudarnos a armar una relación de proveedores certificados que ofrezcan estos materiales totalmente Cante trabaja con un grupo un grupo que es un grupo comercial comercial de productos para la industria metalmecánica es un grupo que comercializa exclusivamente productos para la metalmecánica que tiene su sede en México en Estados Unidos y en Europa está abriendo su sede en Colombia y su sede también en Perú precisamente para apoyar con todo este tipo de materiales herramientas y artículos especiales entonces por ejemplo si se requiere de un aluminio especial que es únicamente aeroespacial y no se consigue localmente en Perú Cante no lo hace pero su grupo comercial sí ellos traen el aluminio especial a la puerta del usuario para que fabriquen con él por supuesto todo esto se se apoya mucho de Cante para que en el momento de hacer las cotizaciones y los costeos se incluyan todos esos costos logísticos porque por supuesto que aumentarían de acuerdo y finalmente pregunta Jorge Alvarado si nosotros producimos algunas piezas por encargo de ustedes a quien le facturamos a Cante o a la empresa aeroespacial también es una muy buena pregunta nosotros no somos intermediarios nosotros somos consultora y asesores suyos la facturación es directamente con el cliente porque el cliente directamente va a querer mandarles la orden de compra a ustedes evaluarlos a ustedes los los este todo todo el negocio es con ustedes ustedes cobran nuestro fee por medio del precio de la pieza y Cante les factura a ustedes entonces en es decir vamos a decir de una forma un poco más común ustedes estarían nosotros estaríamos asesorándolos ustedes y ustedes estarían calentando el dinero para darnos a nosotros quiero decir con esto que nosotros no somos intermediarios nosotros no es de compramos las piezas le subimos un precio y la revendemos no porque como repito la industria aeroespacial quiere trabajar directamente con los fabricantes no le gusta trabajar con intermediarios gracias esas serían todas las consultas hechas por el chat excelente Ramón por compartir tu conocimiento y experiencia en la industria que ofrece muchas oportunidades también muchas gracias a los empresarios a los ejecutivos que han hecho estas consultas muy interesantes y bueno para finalizar pues el caso emblemático de México que luego de 20 años nos ha mostrado cómo se ha levantado nosotros tenemos empresas de metalmecánica también muy interesantes que incluso en los 30 años por ejemplo están proveyendo a minas de clase mundial tanto en Perú como en el extranjero también tenemos por ejemplo autopartistas y en otras industrias entonces muy interesante también lo que dice que la industria aeroespacial está en crecimiento todavía a pesar de las circunstancias bueno en estos momentos hay de repente se va a detener un poquito pero luego va a retomar porque esta industria seguirá bollante es una industria programada como dices que requiere de alguna manera programar sus pedidos ofrece márgenes muy importantes por lo cual nos parece que podríamos seguir apoyando a este grupito de empresas que pueda apostar en el mediano plazo porque eso es lo que hay que hacer apostar en el mediano plazo tomar este tipo de contactos a través de tu empresa y con el apoyo de las oficinas comerciales seguir indagando sobre oportunidades de mercado oportunidades comerciales nosotros estamos haciendo por ejemplo ahorita en estos momentos ruedas de negocios virtuales una vez que retomemos la normalidad vamos a volver ejecutando haciendo acciones misiones comerciales podríamos de repente armar un pequeño grupo que se dirija a México o incluso también tendríamos la posibilidad como lo hemos hecho en otras en otras industrias en otras líneas de negocio traer grupos representativos para que visiten algunas plantas acá en Perú o en Lima para que evalúen las plantas nosotros como PROMPERÚ podríamos financiar el viaje de los empresarios de los empresarios especializados en este tipo de línea de negocio muchas gracias Ramón muchas gracias también a la oficina comercial por este contacto a María Teresa también a Salvador y creo que hay un tema muy pendiente tenemos en el estado fondos de CONCITEC INNOVATE PERÚ y también como PROMPERÚ estamos para la última milla para apoyarlos en la última milla entonces en ese sentido pues a pesar de que hay algunos inconvenientes podríamos ver cómo apoyar a las empresas que lo requieran así Ramón por favor tus palabras finales para despedirnos de este excelente seminario perfecto muchas gracias Elmer pues gracias por la oportunidad de darnos el foro para poder presentar esta esta información esta oportunidad creo que se puede hacer mucho la gente que esté interesada por favor comuníquese conmigo a mi correo y de inmediato estaremos en contacto y verdaderamente el objetivo de todo esto es traer las oportunidades de negocio y verdaderamente aterrizarlas entonces si de nuestro de nuestra parte y nuestro equipo puede ser de ayuda para esto eso es el objetivo de nuestro trabajo y agradecemos al equipo de PromPerú de una forma muy importante por ser los mediadores y vamos el medio para podernos comunicar de esta manera que tengan un buen día a todos y cuídense al igual que sus familias gracias a todos gracias gracias a todos a todos a todos